Infinitos consejos En la semana las primicias llegan a tus oídos antes de los demás, aprovecha esta ventaja pero de manera discreta, estás enamorado y el amor te hace olvidarte de todo, pasarás por alto un compromiso adquirido, y alguien se enojará bastante, deberás redoblar tus esfuerzos en el ámbito económico, ya que el camino se presenta muy complicado, resultados en puerta, serpiente tu color será el naranja y tu número el 3. Tigre, te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento, es bueno que te des ese placer, las personas que amas tienen amigos muy celosos que se meten y complican las cosas, no peles y a la larga ganarás su respeto, Los conflictos laborales por el poder tendrán a intensificarse especialmente si te muestras excesivamente ambicioso, Tigre, tu color será el gris y tu número el 3. Gallo, encontrarás en ti la vocación que nunca imaginaste presente, explora en los confines de esta dentro tuyo, no le temas a lo nuevo, deberás renunciar a ciertos aspectos de tu vida si pretendes que la relación sentimental funcione, Medítalo, una semana propicia para todo tipo de capacitación o aprendizaje en lo relacionado a tu área laboral, aprovechala al máximo, Gallo, tu color será el blanco y tu número el 2. Voy, cambio de planes y posiblemente del destino en los viajes, cuidado con los lugares y personas desconocidas, la historia de amor de ustedes será la envidia de todos, pero no te preocupes ya que nadie les deseará ningún mal, los asuntos relacionados con la prosperidad y las propiedades están en un buen momento y puedes sentir que tu suerte cambia, voy, tu color será el azul y tu número el 4. Caballo, deberás tomar difíciles decisiones en el ámbito económico financiero durante toda la semana, no le des más vueltas y hazlo, vivirás una etapa de reconciliación con tu pareja luego de una temporada tormentosa recientemente, no provoques discusiones, manéjate con prudencia en tus comentarios a tus compañeros laborales, oídos indiscretos pueden causarte problemas. Caballo, tu color será el rosa y tu número el 4. Perro, deberás replantearte tu manera de encarar los desafíos en tu vida profesional, de otra manera enfrentarás el fracaso, sentirás la necesidad de darle lugar al amor en tu vida, deja un poco de lado tu vida profesional y entrégate a la pasión, recuerda que en el mundo de los negocios lo más importante es la imagen que proyectes en tu entorno, piénsalo detenidamente. Perro, tu color será el morado y tu número el 6. Rata, te será imposible escapar de ciertas rutinas laborales, a pesar de esto las cosas comienzan a mejorar a nivel sentimental, tómate un poco de tiempo para ti mismo antes de intentar volver a compartir tiempo con una pareja, ve paso a paso, inicio de semana bastante movido a nivel laboral, ciertos problemas que dabas por solucionados golpearán a tu puerta. Rata, tu color será el vino y tu número el 8. Cabra, aprenderás que un régimen de cero tolerancia en la pareja no conduce a ningún lado, deberás dejar de lado las irracionalidades, la desconfianza de la pareja no es buena consejera, busca conciliar el diálogo para desvanecer temores infundados, tendrás una gran oportunidad a nivel laboral durante toda la semana, asegúrate de no dejarla pasar de largo. Cabra, tu color será el amarillo y tu número el 9. Cerdo, semana de trabajo óptimo en todos los sentidos, lograrás grandes avances a tus obligaciones, día clave para el diálogo en pareja, no fuerces ningún encuentro durante toda la semana, toma una actitud pasiva y observa cómo se desarrollan los eventos, te llevará un poco tiempo acostumbrarte a tu nueva rutina laboral, es importante que organices en detalle tus tiempos. Cerdo, tu color será el rojo y tu número el 5. Conejo, en la semana tu cuerpo te recordará que debes prestarle más atención y lo hará a su manera, no descuides tanto tu salud, compartirás horas de trabajo en tu hogar con tu pareja durante todas las noches en la semana, esto lo hará más llevadero, no podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares, no tengas vergüenza, ellos no tendrán inconvenientes, Conejo, tu color será el negro y tu número el 9. Bueno, te sorprenderás a ti mismo con iniciativas relacionadas a la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas que se te ocurran, alguien se aleja de tu vida pero regresa arrepentida, busca tu yo interno para aclarar tus sentimientos, en la semana podrías conocer a alguien que podrá ayudarte y apoyarte en tu carrera profesional, harán buenos negocios juntos, mono tu color será el café y tu número el 3. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.